suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad del fútbol internacional ya es oficial luis suárez nuevo jugador del inter miami el delantero uruguayo jugará el próximo año en el club de florida junto con sus amigos messi jordi alba y busquets y el manchester city de pep guardiola acaba de proclamarse campeón del mundial de clubs ganando al fulminense por cuatro goles a cero otro sextete para don pep guardiola el gol de los entrenadores ojalá vuelva al barça pronto que nos hace mucha falta ahí lo dejo vamos a escuchar lo último que dijo javier tebas sobre la superliga de verdad no puedo con tantos lloros vamos a escucharlo es dos preguntas que piensa cuando lee que el fútbol hoy es libre y primero y segundo que piensa cuando le es que los partidos van a ser televisados gratuitamente primero pienso que el fútbol es libre otra cosa que estemos de acuerdo no con con muchas de las cuestiones que se hacen que yo me han estado públicamente incluso en la fifa en la uefa que no estoy de acuerdo pero bueno el fútbol es libre y yo como se puede ver hablo decido y estoy en órganos y limito según creo que es lo mejor para la defensa de los intereses de la liga no no yo no yo no entiendo que diga eso el reglamento del 22 cuando dice que no podía chocar con los intereses tener a que tendría que explicar cuál es el modelo económico de reparto el modelo de equidad el modelo de otros modelos yo no yo no lo veo tan que sea tan incompatible si creo incompatible me parece o complicado con esta superliga no no con otros modelos de competición porque estamos esta superliga tal como vemos el formato de competición es un el beneficio a los teóricos clubes que va a jugar en la en la primera división de la superliga estoy seguro encima por lo que he podido leer o que no sé si era cierto o no el fútbol cubano y real madrid tenía un mayor derecho por haber peleado pero pero yo no lo veo tan complicado pero con todo es una decisión que deberán tomar los en este caso el jugado de los mercantil número 7 creo que es de madrid al respecto no y pero bueno pero yo creo que además uefa si lo ha dicho en la rueda de prensa de este mañana hizo alguna consulta a la comisión europea respecto al reglamento y lo que tengo la certeza que uefa está dispuesto a adaptarlo a las normas comunitarias lo que no va a hacer evidentemente es que se puede organizar un campeonato bajo la ampara uefa en dos días y dañando todo el ecosistema económico deportivo del fútbol europeo que no sólo es la competición europea sino también somos las ligas nacionales e incluso el fútbol aficionado al cual hace referencia también la sentencia y explica esta cuestión también buenas rubiales del diarias le quería hacer dos preguntas rápidas una ha dicho que la puerta está abierta al diálogo ha hablado con el hoy sobre la resolución del tejuel y la la otra están dando mucho bombo por ejemplo en sus redes sociales a la liga corp sobre el gobierno inglés lo que dice la comisión europea muchos organismos pero esta mañana ha sido un poco evasivo usted suele ser claro por qué piensa que el gobierno español no se ha pronunciado o qué espera que se pronuncie el gobierno español no ha hablado con la porta hoy la verdad que no tengo tiempo de sólo entre 75 folios de la sentencia estudiarlos analizarlos a la vez con mandar tweets a la vez hablar con mi equipo ir a la toma de posición y tal todavía no tengo el don que tienen los santos de la bilocación que puede estar en varios sitios a la vez no tengo ese don cuanto al gobierno español pues bueno porque porque bueno me gustaría que fuese más claro en algunas ocasiones respecto a este tema no creo que que hoy mismo no es gobierno de españa pero es es comunidad de madrid estado español no sé me he merendado iba a decir me he desayunado no me he merendado una relación de isabel díaz ayuso se olvidar que la comunidad de madrid tira al ético madrid jetafe leganés rayo vallecano al corcón no y clubes de no profesionales que les hace muchísimo daño esta competición yo creo que a veces tiene que informarse no bueno vamos a ver qué postura toma más clara el gobierno de la nación de la comisión europea pues varios comisarios han sido muy claros como siempre lo han sido y yo creo que va a seguir siendo así pero bueno si el gobierno español y mantenerse en una postura no tan clara pues esperaremos pero vamos por aquí por favor buenas presidente qué tal chavilazo de la cadena cope ha dicho hoy en varias ocasiones que florentino nunca pierde después de todo este lío de hoy cree que va a perder no cuando me refiero que nunca pierde ellos creo que ha perdido ha perdido bastante no no totalmente pero ha perdido bastante cuando creo que nunca pierde que construye un relato para que dé la sensación que no ha perdido es lo que considero que es el real madrid nos pasó con la ley del deporte las enmiendas que se introdujeron por nuestra parte modificaban el relato que había construido pero para él no pasa con esto hoy hoy nos habían vendido que que uefa iba a ser condenada por monopolio que que mañana ya podían estar haciendo una superliga y no es así hay que leerse la solución y no es así porque la propia resolución dice que que no significa reconocimiento de la superliga si el real madrid y el barcelona de algún otro que quiere hacer su competición fuera del entorno uefa fifa lo pueden hacer mañana si quieren pero claro no tendrían los ingresos que tienen por jugar la champions y todo eso y eso no no les interesa ella ha dicho que florentino nunca pierde es que lo vengo diciendo hace tiempo este relato ya vengo advirtiendo que la semana pasada cuando salieron en tromba con los vídeos del ceo de 22 ya dije ya está el relato empieza a construirse el relato de algo que no va a ser así exactamente pero mira eso el tiempo va a decir que nosotros teníamos razón tú no vas a ver una superliga con cuatro cinco seis siete ocho años no la vas a ver se apuestaba hoy 25 cenas a que no la veríamos ahora suba 100 100 cenas y con el fútbol gratis en una plataforma virtual hombre que no me vale que diga un partido él ha defendido que la superliga será gratis para todos los aficionados no me vale un segundo si llegas eso es que eso nosotros crees que eso es posible en los derechos audiovisuales que en europa generan más de 13 mil millones de euros se puede dar el fútbol gratis y que sólo va a poder pagar las televisiones en abiertos o una otp creo que como se nota que están todos cagados con la superliga y ahora sí vamos con el temazo principal explota la bomba del barcelona dos pesos pesados de la plantilla quieren a xavi fuera del barça en enero consideran que xavi les faltó respeto gravemente en esa famosa bronca del partido contra la almería los vestuarios y que el mal juego del equipo y los malos resultados no es por culpa de los jugadores como afirmó xavi en su última entrevista sino más bien por culpa del entrenador esos dos pesos pesados del barça son robert lewandowski al que xavi le habló mal y le faltó respeto en los vestuarios en aquel partido contra la almería y el centrocampista alemán y el caigundo gan esto no pinta nada bien en estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos